Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a El Lado Clásico. Los recibimos desde el Espacio Cultural Universitario, el ECU, que depende de la Universidad Nacional de Rosario. Y desde aquí, entonces, las invitamos y los invitamos a compartir un programa que va a empezar con Música Popular Argentina. En un ratito nada más, Héctor Manzur nos va a presentar a un trío hermoso de esta ciudad que está integrado por Miriam Cubelos en voz, Marcelo Estenta en guitarra y Juancho Perone en percusión. Después, en el segundo bloque, nos encontraremos con el pianista Pablo Sokolski y cerraremos también con Música Popular con Martín Neri. Este es el plan que tenemos para hoy en El Lado Clásico, así que, por supuesto, los invitamos a quedarse. Muy bien, bienvenidos a un nuevo Lado Clásico, cita obligada para todos los amantes de la buena música. Contarles que pasó por el Espacio Cultural Universitario esta magnífica Catedral del Arte que poseemos los rosarinos, dependiente de nuestra Universidad Nacional de Rosario, la agrupación Cubelos Estenta Perone Trío. Ni más ni menos que integrada por la gran Miriam Cubelos en voz, el distinguido guitarrista Marcelo Estenta y Juancho Perone, el gran maestro Juancho en la percusión. Abarcaron un repertorio argentino, por supuesto, latinoamericano también, desarrollando nuestro folclore con la fusión de otros estilos. Lo compartimos ya mismo aquí en El Lado Clásico, ya no tan clásico, un espacio donde defendemos la música y, por supuesto, suena en alto nivel. A través de lo que cuentan te adivino. Como una niña bonita de pie fino, la figura menudita y en el taller, un despliegue de gracia y de lisura, con aromas de los huertos te envolvías. Y llena de su fragancia y su hermosura, encendías los caminos, pues llevabas para alumbrarte centellas de terciopelo, azafrán de castilla con joli, romero santo. Romero santo, tenías en el pecho a Lali, nardos y el canto. Y al pasar te decían preguntando, qué llevas en el pecho que huele tanto, rumor de quita, sueño y manantial, brota en tu risa, mezcla de la azucena y capulí, tan dos colores. Y al entreabrir tu boca la sonrisa, despliega el bicolor de mis amores, tan bonita y chiquitita, danzando en guerra y graciosa, señora de tradiciones, de cuentos y de leyendas, si aún me parece verte de cuando en cuando en la calle. Cuando el sol está de fiesta y te ciñe por el taller, azafrán de castilla con joli, romero santo, tenías en el pecho a Lali, nardos y encantos. Y al pasar te decían preguntando, qué llevas en el pecho, mujer, que huele tanto, rumor de quita, sueño y manantial, brota en tu risa, mezcla de la azucena y capulí, tan dos colores. Y al entreabrir tu boca la sonrisa, despliega el bicolor de mis amores. Y al entreabrir tu boca la sonrisa, despliega el bicolor de mis amores. Y pasaba allí Cubelos, Stenta, Perón e Trío, aplausos para ellos, qué maravilla. Les voy a contarles que este es un material titulado EQU Vivo, un nuevo material producido desde el Espacio Cultural Universitario para EQU Digital. Y hablando del EQU, invitarlos a San Martín 750, abrió sus puertas presencialmente con todos los cuidados para disfrutar semana a semana con entrada libre y gratuita de las múltiples propuestas culturales que ofrece. Acomodarse en casa, a darle un me gusta a la fanpage del Lado Clásico. También nos pueden seguir en Instagram a seguir disfrutando de la música, de estos rosarinos. Ahora con un tema del Cuchi Leguizamón, Corazonando en formato dúo, con un Marcelo Stenta, con una fuerza y sutileza a la vez en su guitarra, notas sueltas, muchos armónicos que me encantan. Y del otro lado, Juancho Perone con un set de percusión maravilloso, lleno de objetos realmente llamativos, como platillos, tones de batería, un cencerro plástico, uno metálico, cajón peruano y un bombo leguero sin parche abajo, como lo caracteriza y le gusta por siempre a Juancho. No se pierda detalle, lo compartimos ya mismo aquí en el Lado Clásico y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina. y gracias a estos genios de la música rosarina.